Imagina tener la descarga en un solo clic. Descarga directa vía Dropbox o tu panel de control. Imagina multiplicar la eficacia de tu empresa. Imagina que tu empresa no tiene fronteras. Imagina descargarlo ya al mejor precio de mercado. Listados de empresas perfectamente divididas en sectores y actividades. Imagina tener en tu mano todos tus clientes y proveer un pago seguro vía PayPal o transferencia bancaria. Imagina una oferta irresistible en el enlace inferior. Imagina tener su correo electrónico y su teléfono. Imagina tener los datos de empresa más actualizados. Imagina tener un servicio de atención al cliente personalizado. Imagina tener los datos de empresas de más del 30% del planeta. Absolutamente compatible con Excel y CSU. Solo en Central de Comunicación. No. No. No.